Hemos hecho inspecciones a fin de que se cumpla el protocolo que oportunamente se firmó entre UOCRA y las cámaras de la construcción y hemos, bueno, en una inspección hemos contactado con la ciudad de La Paz que se está ejecutando la planta potabilizadora, no se respetaban las distancias mínimas, no había condiciones sanitarias, acordes y por eso se decidió suspender la obra hasta que se cumplan todas las condiciones antes mencionadas. Hemos estado acompañados por la Dirección Provincial de Trabajo y en particular esta obra la está ejecutando Obras del Litoral, una empresa de Paraná que está en Jorge Newery 2411 y no obstante a la grave falta que no cumplía con los protocolos, ha decidido despedir trabajadores de diferentes localidades. Hemos dado rápida intervención a la Dirección Provincial de Trabajo para que se desestimen los telegramas y los compañeros puedan volver a trabajar. Bueno, por lo que tenemos entendido es una treintena de trabajadores en La Paz, ¿no? Son cerca de, me parece, son 33. Son 33 trabajadores que estaban afectados a la obra de La Paz y son 20 los trabajadores despedidos por la misma empresa. Bueno, ¿nos puede comentar cuál es el protocolo puntualmente, con qué cuestiones elementales básicas se tiene que cumplir hoy en una obra, que sea pública o privada y con trabajadores que están en su grave? Que se tome la temperatura al ingreso y al egreso, que haya las distancias mínimas de distanciamiento social, que la obra cuente con todos los elementos para la limpieza de manos de los trabajadores, que se tenga baños en condiciones, si ellos se pueden asear al salir del trabajo y esto y algunas cuestiones más.